Y ayer querían quedarse en la legislatura y embaron a la gente, quedarse dentro del recinto. Yo pensé que anoche iba a pasar, ¿y qué pasó ahí? No sé, yo no estaba, pero después se fueron. Pero es que hay cosas que son irracionales. Vos no podés tomar un edificio público por la vida, no es así. Bueno, están tomados y... Mirá, había recibido el mensaje de muchos docentes, la gran mayoría muy respetuosos, y vos, Ariadne, me conocés de muchos años, yo contesto a todo el mundo y dialogo con la gente. Sí, sí, confrontados sin problema, digamos, si opinan. Pero no tengo problema, en el contexto, lo único que quiero es que se identifiquen, porque si me habla, soy una docente en lucha, represento a los ciudadanos, no, mire, usted no representa a los ciudadanos, usted representa a usted, se representa a usted, pero usted tiene que saber quién es para poder hablar con anónimos, no se puede hablar, no se puede debatir con alguien y no se identifica. Pero la gran mayoría eran maestros de nivel medio y terciario, profesores, gente educada, correcta y que entendían la problemática. Para mí es fácil como diputado gritar, vamos, denle el 500% y no es así, no es así, porque para que te aproban 10 o 100 o 200, la provincia es algo más que eso, tomada. Yo te pasé por Madrid y fui al dentista, y por acá yo a Barrací, me parece, hay una escuela tomada o un... Eso no, es la oficina del Ministerio de Educación. Es una vergüenza eso. Y va a seguir. Leña, carpa, es una vergüenza. La huelga, no hace falta hacer eso para hacer una huelga. No hace falta, baile, cortan la rut, me decían que cortan la calle, choripane asado y baile. Sí, sí, se hace una... Pero bueno, eso es una cosa ridícula. Perdóneme, pero no tiene sentido eso. Y yo creo que a veces son menos. Ayer me mandó una imagen, y me da pena, gente en el frío, tomando frío, una con chicos chiquitos. Estamos pasando frío. Está pasando frío porque quiere, señora. Usted puede hacer huelga y está en su casa. ¿De cuándo es eso de tomar los edificios? Ahora, si Gutmann dice, vamos a luchar si hace falta que caiga el gobierno, que caiga, y dice que va a asistir a los funcionarios, y se cree que es Arafat, no vamos a ningún lado.